Hola amigos de Maximal Gladiador, solo vamos a echar una partidica rápida a uno de mis juegos preferidos por el hecho de que está muy bien plasmada la serie desde los guerras del spy hasta célula está muy detallado los combates, muy intensos tanto es así que cuesta muchísimo vencer a alguno de ellos Sudas la gota gorda, este salió para Game Boy Color y lo tengo original, me costó 35 euros ya veis que está en castellano hace tanto, que nadie se acuerda unas piedras sagradas llegaron, bueno no lo voy a leer, lo leéis vosotros que está en castellano dejo un poquito para que lo leáis la historia es exactamente como la recordamos tiene unos gráficos muy bien hechos es un juego de rol en el que viviremos las aventuras de Goku y todos los guerreros Z con imágenes idénticas a la serie o al manga y ya te digo, me parece increíble lo bien que lo hicieron para Game Boy Color lo único que podíamos echar en falta es otra vez, como no, la música original que tienen mala costumbre de no ponerla, ¿no? pero bueno, ya veis el colorido que tiene, se nota que es de Game Boy Color apareció un nombre que debía ser hermano de Goku, el padre el padre de Gohan, el hombre Radix el nombre Radix, hombre digo, parece que pone hombre Radix es de mis personajes favoritos, de los más débiles 1200 unidades, ya sabéis ves aquí le dice, eres un Saiyajin eres del planeta Vegeta pidió Goku que se uniera a él, se lo sabemos un Saiyajin vendes un Saiyan vende estrellas elimina todo adversario cuando Goku rechazó su oferta Radix tomó a Gohan como rehén Goku se preparó para luchar por Gohan pero Radix era demasiado fuerte Gohan, sí Gohan ¿Papá? 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 ¡Hostia puta! ¡Qué bien hecha, eh! No me diréis que está mal me cago en la puta ¡Papá! ¡Papá! ¡Hostia puta! ¡Maestro Maleco, Gohan entrena! ¡Qué putada no tener la, 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 la música de la serie! y sería un juego redondo incluso hasta la portada es preciosa la portada la portada de este juego, ¿no? ¿Eh? ¿Qué me ha pasado? ¿Has despertado? ¿Eh? ¿Piccolo? ¿Eh? ¿Piccolo? Goku había muerto se sacrificó para derrotar Radix seis meses después Gohan entrenó con mucho con Piccolo ¿Te crees que eres un tipo duro? Has sobrevivido a este duro entrenamiento pero aún te queda mucho aprendizaje ¿Eh? Escucha en seis meses vendrá un Saiyan tu padre murió para vencer a uno esta vez vendrán dos de ellos aunque tu padre Goku se ha resucitado por las bolas de dragón él y yo podríamos no vencer para entonces debes saber luchar no podemos vencer sin ti ¿De verdad seré de ayuda? Como he dicho tienes un gran potencial si te enseño a luchar serás fuerte pero recuerda el destino de la tierra está en tus manos sigamos ¡Si! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué? ¿Ya estás cansado? Ok tómate un descanso ya veis está guapísimo un juego de rol tiene mucha vida este juego me lo llegué a pasar completo me siento mejor tras este descanso mejor que lo vaya con Piccolo aquí podemos mover tipo Zelda hay que buscar a Piccolo hace muchos tiempos hay que no he jugado este juego o sea pero me lo pasé entero parece que estás mejorando te enseñaré cómo luchar alterna un ataque y la defensa para vencer el ataque se conoce como fase de ataque defenderse de que conoce como la fase de defensa un turno es tanto un ataque como una defensa la batalla se basa en usar cartas te daré esta ataque fase 3 conseguido pulsa Start para ver la pantalla de sistema revisa tus cartas seleccionando lista baraja baraja ataque fase 3 ataque fase 3 si es que no tengo más que vas a usar personaje solo tengo igual lista y aquí para guardar y cerrar vale hay 5 tipos de cartas carta de comando para ataque básicos carta de daño y rayo para mega ataques carta de defensa para evitar el daño carta de apoyo para darte ventaja en la batalla he conseguido una carta de comando cartas de comando introduce los comandos dentro del tiempo límite debes ahorrar coste de cartas para usar esta coste de cartas puntos necesarios para ataque radio defensa y apoyo ataque y defensa se realizan reservando cartas de comando así es entonces oculte una jarra con una carta dentro ve y encuéntrala pero hay un truco a ver y que hay del coste de usar una carta de comando ataque de ataque de ataque fase 4 conseguido hostia de acuerdo el ataque se usa para vencer al enemigo o las cartas o las cartas que puedes usar en la fase de ataque están limitadas puedes usar la comando daño rayo y apoyo no puedes usar una carta de defensa así es está devolviendo una carta en una jarra pero hay dos de ellas ten cuidado qué carta puedes usar en la fase de ataque rayo vuelo en la jarra conseguido en qué fase puedes usar una carta de daño en ataque conseguido después hablaremos de la defensa cartas utilizables en la fase de defensa cartas de apoyo y defensa entonces las de apoyo pueden usarse en cualquier fase sí pero los efectos son distintos en cada una prueba combinaciones entiendo no abandones aunque falle la defensa cuanto más altas sean las de C mayor será el daño aprovechalo de acuerdo he ocultado una carta hay dos jarras buena suerte aquí hay en qué fase puedes usar una carta de defensa vale y qué hay de las cartas de apoyo útil leyendo conseguido creo que ya sabes lo básico de la batalla ahorra costes para cartas de comando usa los puntos de coste para mega ataques suena bien empecemos nuestro entrenamiento sí, de acuerdo quiero preguntarte algo antes de empezar hay dos tipos de ataque ataque de rayo y ataque de derrota cual quieres que use rayo justo como pensaba toma esto barja de tipo rayo conseguido organizo las cartas para la batalla durante el sistema hay dos modos de organizarlas por personaje con ataque limitado o poniendo 20 días en tu baraja para un ataque conjunto te ayudo esta vez pero a partir de ahora estás solo sí, no puedes usar cartas justo después de haberla organizado debo reunir poder para hacer un ataque limitado entonces no puedo hacer un ataque limitado sin reunir poder las cartas de tu baraja deben estar en tu mano para que las uses durante la fase de ataque robas al hacer cartas una carta por fase de ataque ok puedes llevarte hasta 5 cartas a la fase siguiente no lo olvides lo cogerás el truco cuando combatas vale aprende jugando lo tengo de acuerdo empecemos el entrenamiento vale bueno y pico lo continúan entrenando pero un día el cielo se oscurece de repente el dragón goku ha vuelto eso significa que los saiyan llegaran pronto bueno esta es tu elección final personaje vale para masenco oleada de energía vale 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 claro ¡Suscríbete! 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 Yo no sé si lo he hecho bien, no me he enterado muy bien ahora mismo de hacer eso. Puedes ver la exposición de todo esto. Ahora estamos en la parte de atrás. Empecemos. Alcanzando todo tu poder. A ver. A ver. A ver, eh. Buen ataque de oleada. Toma, le jodido. Ahora defensa yo. Guardia. Fico al ataque de ataque fase 3. Defensa. Bien, me ha quitado poco. Institución para lanzar aurdón. Defensa. Lo que va a tener más allá de nuevo. En los asistados. Pierés Senator pasada. Termas dos rem necessary. Es que no lo he hecho bien A ver eh Va y ve Ah mierda Estoy jugando para limar A ataque Recoger poder Olé Merda Ya ves que está muy bien el juego Es también tener suerte en los ataques que te vienen Que mal es que no tengo A ver eh Que mal he hecho joder En el aire A ver si lo esquivamos No Hostia Hostia No era el rayo Vamos a ver A ver A ver si nos sale Olé Perfecto Vale El rayo no me va a lanzar seguro De flecha No Ha cogido energía Chaos Baja velocidad A ver A ver eh A ver eh Baja velocidad Vamos a ayudar Chaos Piccolo esquivado Olé Me ha quitado poquísimo Vamos a ver Vamos a ver Perfecto Bueno Bueno Lo vamos a dejar aquí Que quería más o menos Que vierais como es Porque Eh Va para largo El combate Bueno amigos Hasta luego De máximo al gladito